La señora Listera es profesora para la enseñanza primaria, profesora y licenciada en psicopedagogía, magíster en psicología cognitiva del aprendizaje. Su tarea laboral se ha desarrollado en el gabinete de gestión estatal y privada, tanto en educación inicial como primaria. Es jefa del departamento de investigación, innovación y desarrollo de la educación del Instituto Superior de Formación Docente, Escuela Normal Superior Sarmiento, San Juan, Argentina. Dicta diferentes instancias de formación con docentes de educación inicial y primaria. Actualmente se desempeña en formación docente en unidades curriculares, en el sujeto de nivel inicial 1 y 2, psicología educacional y práctica 3. Le damos la palabra. Muchas gracias. Quise empezar por esta frase de Petit que dice nunca es cuestión de encerrar a un lector en un casillero, sino más bien de lanzarle pasarelas, o mejor aún, de darle ocasión de fabricar sus propias pasarelas, sus propias metáforas. Y estoy convencida que para hacer esa organización de metáforas, de pasarelas, y que no se nos enreden las obras, es necesario hacer una selección del canon literario. Cuando hablamos de canon, hacemos referencia a una selección de textos que tiene que ver con poderes, con saberes, con ideologías, con modas. Y al referirnos al canon literario, preferí organizar la exposición en tres ejes. El lector, en materia de lectura, y la persona, el docente, que va a ser de mediador entre el lector y el material. Si tenemos en cuenta al lector, a partir de los avalos de la psicolingüística y la psicología cognitiva, sabemos que es un proceso transaccional donde el sujeto pone sentido a lo que lee en función del texto en sí. Ahora, esa transacción implica a un lector particular y a un patrón de signos en particular. Un texto que ocurre en un momento particular y en un contexto particular. Las repeticiones son exprofeso aquí. Y fíjense, si alcanzan a ver la imagen, que los niños están observando el libro y dice, lo llaman el libro, pero no tengo idea dónde se ponen las pilas. Haciendo referencia a esto del contexto tecnológico en el cual estamos criando a nuestros alumnos y nuestros hijos. Ahora bien, si bien hay aspectos cognitivos que están comprometidos en este proceso lector, no podemos olvidar que cuando trabajamos la lectura en un maternal, estamos trabajando, trabajándolo como un acto pedagógico. Entonces, siempre hay aspectos divinares e institucionales que tal como en Trillman, Castorina, Fernández y Lensi, no podemos dejar de lado. Como lectores hay un proceso de identificación, tal como decía Benito hace rato. Nos identificamos los que leemos de los que no leemos, los que leemos mucho de los que leemos poco, los que leemos novelas de los que leen otros géneros. Ahora bien, ¿cómo ofrecer material a este lector que es un nene tan chiquito? Muchas veces pensamos que hay que tener en cuenta las expectativas y sus necesidades, pero en realidad muchas veces los niños se ven más atraídos por aquello que es extraño, que es diferente. Tal como ocurre acá en el margen, fíjense que a Benito le compraron un librito chiquito para él, yo me imagino que él se lo compró, pensó en su tamaño, y fíjense el interés que él tiene justamente por el libro que tiene su compañera de lectura. Entonces, si bien los lectores generan un lazo a su identidad, es difícil saber cuáles son sus necesidades o sus expectativas con respecto al libro. En este sentido, Heller nos dice que un nene empieza a leer en la medida en que empieza a disfrutar del lenguaje con las palabras de la mamá que lo apoya, que lo puede ver, que lo contiene. Y en ese sentido, habla de señoridad del lenguaje de provistos de significados. Hace rato también hacía la alusión a Daniel Carlos con los juegos de crianza. Y él describe los juegos con las manos y dice, esos son los primeros contactos con la literatura. Hay un encantamiento lúdico que tiene que ver con los juegos de la literatura.